5 Minutos Ante Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús Sacramentado, en este sagrado recinto de tu presencia real y viva, me postro ante ti con humildad y reverencia. En este momento de encuentro íntimo, deseo elevar mi corazón hacia ti, ofreciéndote toda mi adoración, gratitud y amor. En tu presencia, oh Jesús, reconozco la magnitud de tu sacrificio en la cruz, el inmenso amor que nos has demostrado y tu constante misericordia. Te doy gracias por permanecer con nosotros en la Eucaristía, por ser el pan de vida que nos alimenta y fortalece en nuestro caminar diario. En este momento te entrego mis alegrías, mis temores, mis anhelos más profundos y mis preocupaciones. Permíteme depositar a tus pies todas estas cargas, confiando en tu poder sanador, en tu amor incondicional y en tu divina providencia. Te pido, Señor, que fortalezcas mi fe, que ilumines mi camino y que me conceda la gracia de vivir cada día conforme a tu santa voluntad. Te ruego por todas las personas que sufren, por los enfermos, los solitarios, los desamparados y los que no conocen tu amor. Permíteles sentir tu consuelo, tu amor y tu paz. Que tu luz disipe las tinieblas de la soledad y el sufrimiento y que tu amor inunde los corazones de todos los que necesitan tu consuelo. Que esta visita sea un momento de silencio y contemplación, en el que pueda escucharte en el susurro del viento, sentir tu presencia en lo más profundo de mi ser y abrir mi corazón a tu voz. Te ofrezco, Señor, mi amor, mi vida y mi ser entero. Que mi adoración sea constante, que mi amor por ti sea siempre creciente y que mi vida refleje tu luz a todos los que me rodean. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.